¡Adiós! Bueno, ¿qué trae a Aloy de los Nora a Luz Valdía? Vengo por la embajada. Necesito que se celebre para poder ir al oeste. Y ahora que Boadis el Estudioso está aquí, puede que por fin podamos empezar. ¡Claro! Sí, el sacerdote Sol. Llegó gritando y pataleando detrás de su escolta. Parece que le gustan sus pergaminos. Pero la embajada sigue retrasada. Nozar ha anunciado que estamos listos, pero los mariscales no han hecho sonar su cuerno. Bueno, está bien. Entonces déjame pasar. Tenemos que ajustar cuentas. Seguro que sí, pero no voy a poder. Son las órdenes. Las puertas suelen estar abiertas para quienes se atrevan a salir. Saqueadores Oseram, algunos desvergonzados Karya, pero nadie puede entrar ni salir antes de la embajada. Reabrirán cuando se hayan ido los Tenak. ¿Dónde está ese comandante, Nozar? Si mantiene las puertas cerradas, lo convenceré para que las abra. Te llevaré con él, pero te lo debo advertir. Un comandante no rompe el protocolo, y menos en una situación tensa. Eso ya lo veremos. Por aquí. No hay nadie de brazos cruzados. Los Tenak arrasaron esto durante los asaltos rojos. Tras dos años de esfuerzo, aún queda mucho por hacer. Por el parón de cadena chirriante casi frenamos la reconstrucción. Pero dicen que cierta Nora los puso a trabajar. Yo solo les eché una mano. Sí, seguro que Ulbun te lo agradeció. ¡Aparta, soldado! ¿Señor? El comandante, prepárate. Y buena suerte. No puedo comprender cómo cree el rey Sol, que puede tener... ¿Cómo vamos a tener una embajada con salvajes que ni siquiera gobiernan a los suyos? ¿Se puede esperar otra cosa de unos bárbaros? Ah, Aloy, ¿verdad? Sí, la misma que te despejó el valle. Esa, Aloy. Agradecemos tu ayuda. Nosotros sí estamos listos para la embajada. ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus deben indicar que están listos. Esperaremos hasta que los salvajes toquen sus cuernos. Sí, pues igual que los primeros. Cállate. ¿Por qué el retraso? La tribu de los Tenat la componen tres clanes. ¿Cuántos estandartes ves? ¿Te limitas a esperar? Averigua qué pasa. Esto no es un rincón perdido del salvaje este del que vienes, Nora. Es el oeste prohibido. Si no te gusta, vuelve a Meridian. Presenta una queja. ¿Te refieres a la Meridian que salvé? Eso es. Nadie atravesará la puerta hasta que llegue el tercer clan y los Tenat hagan sonar su cuarto. Ni siquiera la Redentora de Meridian. Gracias, pero ya he esperado bastante. Debo seguir. De ninguna manera. Esta embajada depende de una estricta fidelidad a... ¡De eso nada! Sigue repitiéndolo. Tiene una máquina con alguien encima. Vale. Vale. Abre la puerta, por favor. ¡No dejéis que cruce esa puerta! ¡Es una orden directa! Lo siento, no puedo. No puedo. Ni aunque pueda la mismísima reina viuda, esa puerta no se abre hasta que el cuerpo os muere. Lo pido por las buenas. No se quede. ¡Eh, parlo! Hola, Eren. ¿Qué pasa? No deseas. Abre la puerta. ¡Es inútil! ¡Se acabó! ¡Arrestadla! ¡Quiero verte intentarlo! Fuego de apoyo. Cargado y listo. ¡Eh! ¡Nozar! ¡Bastardo idiota! ¿Crees que tienes autoridad para cerrarle esa puerta en la cara a la Redentora de Meridian? ¿Qué crees que hará el rey Solabad cuando se entere de lo que has hecho? ¿Ascenderte? ¡Ja! Dejadla pasar, chicos. Por salvar el mundo. ¿No te dejaste nada en Meridian? Mira, parlo. No importa. He llegado a tiempo. Esa tribu que ha mencionado Marat, los Tenak, ¿necesitamos su permiso para ir al oeste? Estaría bien que no intentaran matarme constantemente. Pero la embajada aún no está en marcha. ¿Vamos a cumplir sin más? Basta de política. Y de retrasos. Bueno, ahora al menos tienes recursos. Supongo. A ver qué tal nos va. Esta es la frontera entre el este y el oeste. Si la cruzas, morirás. Un momento. Que haya calma. Nadie pisará el valle hasta que suene nuestra señal. Ese era nuestro acuerdo con los Karya. No soy Karya. Vine aquí por mi cuenta a pedir derecho de paso. Pero ellos te abrieron la puerta, ¿no es así? ¿Cuál es el propósito de esta afrenta? ¿Por qué envían a una niña? ¿Quieren negociar o no? Los Karya no son de fiar. Ya se sabe. Olvídate de los Karya. No tiene que ver con ellos. Debo ir al oeste a salvar vidas. Las vuestras también. La única vida que puedes salvar es la tuya. Date la vuelta. Ya. Espera. Al menos en algo dice la verdad. No es Karya. Es una Nora del salvaje este. Si su intención es salvar vidas, ¿no deberíamos escucharla? Hablaré con ella. ¿Un último favor para tu camarada mariscal antes de mi partida? Una intrépida Nora pelirroja. Tú debes de ser la llamada Redentora de Meridian. Solo Aloy. Soy Fashab el Ostinado. Fui alto mando Karya, el último del Ejército de la Luz Crepuscular. Tendrás que perdonar a mis camaradas. Hay mucha tensión. La embajada es un asunto delicado. Van a devolverme al Solminio. Un gesto con el que quizás se mitiguen algunos agravios. Y ahora llegas tú, inesperada. No he venido a causar problemas. Voy hacia el oeste. Si tú lo dices, quizás pueda ayudarte. Pero quiero saber por qué. Y alguna garantía de que no me voy a arrepentir. Preguntaste por qué quería el paso. Te lo diré, pero no te gustará. Hace seis meses, el mundo casi se acaba en Meridian. Y esa amenaza persiste. Y cada día va a peor, a mucho peor. Se ve en las tormentas, en el agua contaminada y en las máquinas furiosas. La fuente de todo se ha ido al oeste. Y solo yo puedo detenerla. He visto las señales. Y me han llegado relatos de sucesos increíbles en Meridian. Una hueste de demonios diezmada por una campeona pelirroja. Me inclino a creerte. Tu rostro refleja la carga que soportas más que cualquiera de mis marcas. Te entrego esto como prueba de tu derecho a transitar por tierras Tenac. Para una empresa tan importante, ¿solo sois dos? Acepta este consejo de un diplomático en potencia. Los aliados son esenciales. El jefe de carro conoce el oeste mejor que nadie. Él puede ayudarte. Puede resultar intimidante, pero no te dejes engañar. Es un hombre de honor. Ya veré. Si es preciso. Como veas. Está en su palacio, llen de las montañas del suroeste. Dile que yo te envío. Y escuchará lo que... ¡Mirad! ¡El estandarte del cielo! ¡Mariscales! No fue fácil, pero vengo con el Clan del Cielo. ¿Y el comandante? No. Solo son unos pocos. Él aún... No sabe que nos fuimos. Los estandartes de los clanes están juntos. Si hay menos del Clan del Cielo, mala suerte. Tienes razón. ¡Tocad el cuerno! ¿Qué es lo que ocurre? Hay tenac que se oponen a la idea de hablar con los Karya. Pero hay bastantes para empezar. Me pondré en marcha. No, los mariscales no te dejarán. Tendrás un salvoconducto. Tras la embajada. Los Karya han abierto las puertas. Es cierto que el Sol brilla sobre una tierra en guerra. También lo es que ilumina una tierra de paz. Hoy es un... Oídme, mariscales. Los que osáis llamar a Ostenac. Regala el mayor error del jefe Kharro. Una enemiga la cual debió matar. ¿Habéis olvidado que nuestro pueblo nació regado en sangre? ¡La sangre de los Karya! Todo para acabar sometiéndoos ante un jefe que confabula con el enemigo. Kharro nos ha traicionado. ¡Esta embajada es la prueba! Y vosotros, los mariscales, sois sus cómplices. Por tanto, os sentencio a todos a muerte. Harán falta algo más que vacuas amenazas para intimidarnos. ¡Exiliada! ¡Cabalgan sobre máquinas! ¿Cómo aprendieron a hacer eso? Silence. ¡Fashab! ¡Ven con nosotros ahora o nunca! ¡Arqueros! ¡Temadlos a todos! ¡Acubiertos! ¡No! ¡No! ¡Arqueros! ¡Que no amantes! ¡No! 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 ¡Main! ¡No! No lo van a conseguir. ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! ¡Gordia! ¡Defended la posición! ¡Fuego discreción! No tengo línea. ¡Abrid las puertas! ¿Qué ha pasado? ¿Ves algo? Solo quedamos nosotros. ¡Eh! ¡Baja y pelea en condiciones! ¡Lanceros! ¡Va por el centro! ¡Preparaos! ¡No salgáis! ¡Arqueros en el risco! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Algo! ¡Baja y pelea en condiciones! ¡No salgáis! ¡No salgáis! ¡No salgáis! ¡No salgáis! ¡Suscríbete! 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 Solo quedamos tú y yo. ¡En peores nos hemos visto! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a por esta máquina! ¡Cojo esto! ¡Suscríbete! 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 ¡No measzk OFF! ¡Ya foco! ¡Oh! ¡izer! ¡Espanando! ¡Basta! ¡Ey, forasteros! ¡Os despellejaré vivos! Jefa, concédeme el honor de este desafío. Concedido. ¡Sí! ¡Ahora dulce! ¡Nunca había visto un escudo como ese! ¡Lo escanearé! ¡El escudo se romperá! ¡Se ha dado por vuelta! ¿Has venido solo para arañarme? ¡Ahora! ¡Esta es la mía! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡El escudo se ha regenerado! ¡Adiós al escudo! ¡Es vulnerable! ¡Te toca! ¡Baja y enfréntate a mí! ¡No! ¡Fue un desafío honorable! ¡Te has ganado seguir viviendo! ¡Comaradas! ¡Retornad este día! ¡Habéis diezmado a los mariscales! ¡Masacrado a los Karya! ¡Y declarado la guerra a Ekarro! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Hazlo al campamento! ¡Ya! ¿Sobrevivirás? Vas a seguir sin mí, ¿verdad? Tendré que quedarme con Erend. Por ahora. Vamos. Te acompañaré al fuerte. Te tengo. ¡Es hora de rapiñar! No creo que sea muy resistente, pero debería servirme para planear. ¡Halori! Aún estamos poniendo orden aquí. Parece que los Tenak están en plena guerra civil. Tiene toda la pinta. Los mariscales no esperaban el ataque de Regala. Y han asesinado a la delegación, Karya. Nozar, Boadis, Fashab. Una masacre. ¿Qué harás ahora? Tengo que ir al oeste. Con suerte, el derecho de paso seguirá en vigor. En mi búsqueda cruzaré el territorio Tenak, si es preciso. Pues entonces te espera un largo camino. Esta no es más que la entrada al oeste prohibido. El dominio de los Tenak se extiende más allá de las montañas de Cantoyano. El hogar de la tribu Utaru. ¿Esto no es territorio, Tenak? Lo que hay ahí es tierra de nadie. En principio un lugar neutral. Aunque está claro que Regala no lo ha respetado. Sus rebeldes llegaron del norte. Viendo las máquinas que montaban, habrán acampado por allí. Los rebeldes montaban en colmilludos. Como los que había en la intimidación. ¿Los rebeldes las metieron en la intimidación? ¿Cómo es eso posible? No lo sé. Pero habrá que investigarlo. A propósito, unos Karya y Oseram fueron allí antes de que se cerrara todo para la embajada. ¿Podrías ir allí a ver si están bien? Puedo echar un ojo. ¿Hay algún cuello largo por aquí? ¿Un cuello largo? Hay uno hacia allí, por la frontera Utaru. ¿Pero por qué? Es difícil de explicar. Pero podré reconocer el terreno. Si tú lo dices, ¿quieres saber algo más antes de irte? Debo seguir mi camino. Te deseo suerte. Siempre tendrás las puertas abiertas si deseas volver. Y no te preocupes por tus amigos. Los curaremos. Gracias. Que el sol te guarde, Álvaro. Espero que halles lo que buscas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? No lo tendré fácil ahí fuera. La flaga, las tormentas, los cabalgamáquinas de regala. Tendré que sobreponerme a todo. Hallar el modo de arreglar el mundo. Como haría Elizabeth. La mujer que estaba al frente de la emboscada. ¡Suscríbete al canal!